La Gobernación Política Departamental de San Vicente con el apoyo del Ministerio de Salud iniciaron una jornada de capacitaciones sobre derechos de salud y derechos humanos a excombatientes del FMLN con la intención de que estos conozcan parte de los beneficios que el gobierno les ha brindado a través de la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes y Prestadores de Servicios. Es trabajar una serie de temáticas que tienen que ver con el trabajo que se va a estar implementando a nivel de todos los establecimientos de salud, como es los procesos de contraloría social, la participación social, los derechos humanos a la salud. También se les dieron a conocer otros aspectos importantes, como los derechos que tienen de accesar a otros servicios que el Estado les proporciona en el área agrícola, social y económico. Consideramos que el Estado, independiente de cualquier gobierno, debe tratar como un derecho que está establecido en la Constitución de la República, debe de velar por la salud de todos los habitantes. Estas capacitaciones serán impartidas a nivel nacional y tendrán una duración de dos meses. Este es un informe de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.